Soy el profesor Hermes José González, nuevamente con Minutos de Sabiduría. En este momento, en esta ocasión, hablaremos acerca del tiempo. El tiempo. Hay tiempo para reír, tiempo para bailar, tiempo para pensar, tiempo para distintos tipos de cosas, como por ejemplo, tiempo para estudiar, tiempo para portarse bien, tiempo para ser hijo, tiempo para ser padre, tiempo para ser madre, tiempo para ser abuelo, distintos tipos de tiempo. Pero ahora yo te hago la pregunta, ¿qué es el tiempo para ti? ¿Qué es el tiempo para ti? O, mejor dicho, vamos a hacerle esa pregunta a un físico. Grandes hombres de la física se han encargado de hablar del tiempo, como lo que es Isaac Newton, Angels y grandes físicos. Y usted le hace la pregunta a un físico, ¿qué es el tiempo? Y va a titubear o a pensar de una forma que se va a quedar como desesperado y le va a buscar la forma de contestar qué es el tiempo, pero te lo va a decir físicamente. Pero como te decía, que hay tiempo para bailar, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para reír, tiempo para pensar, tiempo para encontrarse con uno mismo en la comunicación intrapersonal y dialogar con tu yo interno y decirle a tu yo interno, pórtate bien, haz esto como debes hacerlo. Es importante que tú lo hagas. En esa comunicación intrapersonal y en la comunicación interpersonal compartimos con nuestros amigos el tiempo, compartimos con nuestros vecinos el tiempo, compartimos con nuestros compañeros de trabajo el tiempo, pero el tiempo es efímero. Los días se te van yendo, se te van agotando poco a poco, ¿por qué? Porque tu vida acá en la tierra es prestada y eres totalmente humano. Y por ser humano el tiempo te hace hijo, te hace padre, te hace abuelo y luego pasas a ser parte de lo desaparecido. Para muchos, para muchos, pero para otros siempre te recordarán con ese legado que tú dejaste acá en la tierra. Por eso es que es importante hablar del tiempo, decirte que aproveches bien el tiempo. Por ejemplo, el estudiante llega y dice, ese viejo no me dio tiempo para estudiar, para esa prueba. Por ejemplo, aquella persona que está en el aspecto de frustración, en la parte frustrada, dice, a mí no me dio tiempo para estudiar, a mí no me dio tiempo para seguir hacia adelante. Y el tiempo, muchos piensan que son los 365 días del año. Y cada año va cambiando de 365 días, a menos que sea bisestro. Pero te has dado cuenta que fuiste niño, después de ser niño fuiste adolescente, después de ser adolescente joven, después maduro, después anciano. Y según como obres con tu prójimo, así va a ser tu paga. Entonces, ten mucho cuidado cuando vayas a utilizar el tiempo. Bien sea que lo utilices para bien o bien sea que lo utilices para mal. Cuidado, cuídate mucho y piensa que el tiempo es algo que es efímero. Todas las cosas pasarán, pero el que hace la voluntad de aquel que esté arriba en los cielos, jamás pasará. Siempre cuídate en el tiempo. ¡Gracias!